Hoy en el Día Internacional de la Mujer, recordamos a Vanessa Guillén, quien con su lamentable muerte ha impactado la reforma militar. Tras casi dos años de lucha por justicia, la familia de Guillén dice estar orgullosa de la nueva ley I am Vanessa Guillén Act, que esperan salve vidas en el futuro. Esta nueva legislación ofrece protección a las víctimas de acoso y asalto sexual dentro del servicio militar. Y gracias a Dios se hizo una realidad, se hizo ley y hasta una orden ejecutiva. Sovane se está siendo honorada en la manera más grande que se puede. El presidente Joe Biden firmó la nueva ley el 26 de diciembre. La norma cambia la forma en la que se procesa un caso de ofensa sexual sin temor a represalias. Esta noche a las 10 le presentamos más sobre la nueva legislación y cómo algunos en la comunidad continúan la lucha por justicia.